Es una vía pública, no es ni siquiera su casa, ni su corral, nada. Esta es vía pública. Un criadero informal de animales de granja en el asentamiento humano, Temístocles Rocha, en Subtanjaya, está provocando la presencia de moscas. Expresó un morador del lugar acotando que la pestilencia se filtra a su vivienda. Estamos incómodos ya, ya van dos años, toda la pandemia, toda la enfermedad que pasó. Esta es mi vecina, ya lo hemos dicho varias veces, que no crie este chancho. Ha hecho un criadero de chanchos, entonces sacan la puerta. Es una pestilencia por total. No podemos ni almorzar porque nos llena de mosca las casas. Más cerdos había, sino que la señora lo que pasa es que parece que hace crecer, pan, lo vende y trae otra vez. Añadió que los moradores de esa vivienda hacen caso omiso del problema. Empezó a criar de noche a la mañana, hizo correr a la señora y hizo su criadero de chanchos. Entonces, ya le hemos dicho a la vecina, vecina por favor no puede criar, pero ella hace omiso, no hace caso, no le interesa. Profesora, por favor. Están haciendo basural y están criando animales ahí, puerta de la casa, puerta de la casa, por favor vecina. ¿Cómo podemos hacer? No puede criar, nosotros vivimos ahí. Pero tampoco no hace caso la profesora, ¿no? A pesar que hay colegio, ese colegio, ella es responsable de ese colegio. Se llama Juan Pablo II el colegio. Pero igual, igual nos tiene así. Recalcó que se comunicaron con autoridades encargadas del área de sanidad de la región y del municipio de Subtanjaya, pero hasta la actualidad no obtienen respuesta. Por WhatsApp le hemos tratado de comunicarnos con las entidades, por ejemplo, con la municipalidad de Subtanjaya, después de la SENASA, pero hasta el momento todavía no nos han hecho este caso, no han venido ni verificar nada todavía. Los autoridades deberían preocuparse, al menos verificar si esas avenidas crían animales o no crían animales, viven como viven. Ya para ellos prácticamente no les interesa, ¿no? Entonces, por eso que no vendrán. A su vez, exhortó a las entidades que sancionen a este tipo de personas que infringen las normas. Ojalá que las entidades vengan y los sancionen a estos señores para que, para la próxima, que no hagan esta situación de criar animales en vía pública y ni siquiera en su casa, en su corral. Al cierre del informe nos comunicamos con una integrante de la familia Palomino, quien manifestó el pronto retiro del criadero, enfatizando que lleva pocos meses criando animales fuera de su vivienda. Claro, pero el detalle es de que usted sabe de que la pueden sancionar porque está justo criando animales fuera de su hogar. Está bien, está bien, lo siento, pero ya no lo voy a tener, yo lo voy a recortar ya. Claro, pero justo nos manifiestan de que ya lleva dos años acá criando animales. No, dos años no. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Meses o más tiempo. ¿Cuánto? ¿Cómo meses vecina, por favor? ¿Desde cuándo estamos nosotros peleando con usted? Claro, pero el tema también es la proliferación de moscas. Está bien. Mira, vicina, fíjese ahí abajo de su lata, qué cosa come ese chancho, mira.